Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ahora resulta que Real Madrid le pide a Haaland que espere un año. Es de risa. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy cercana al Borussia Dortmund acaba de asegurar que Erling Haaland acaba de tomar una decisión. Y esa decisión de Haaland es la decisión final. Haaland anuncia a su entorno, su padre, su familia, su representante y hasta su club, el Borussia Dortmund, que va a jugar la próxima temporada en nuestro querido FC Barcelona. Erling Haaland ya tiene asumido que va a ser la nueva estrella de nuevo proyecto de Xavi Hernández. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.